Ya faltan 5 minutos para las 9 de la mañana, seguimos con el diputado federal panista Juan Francisco, Cáceres de la Fuente ¿Sabes qué? Se vino a la mente el nombre de tu hermano Pedro Pedro, que me de la foto de Pedro Sí, no, no es de Pedro, es un encargo que me hicieron entregar una foto a Juan A Juan o a Pedro Bueno, ¿a qué comisiones perteneces este Juan? Mira, yo estoy en la Comisión de Frontera Sur, Recursos Hidráulicos y Ganadería Y ahorita no estoy, empecé a participar en Comisión de Energía y espero ser miembro Porque es un tema de nosotros los tabaqueles ¿Cuáles son o cuáles has señalado desde que tú supiste que ibas a ser diputado federal? Como tus prioridades, tus prioridades como diputado federal Mira, yo te diría que una de las prioridades mías Y creo que de todos los que estamos hoy de parte de Tabasco en la Cámara Es tratar, obviamente, de tener una relación armoniosa para lograr más recursos para el Estado Yo creo que es de lo que todos, yo te diría que es un sentir generalizado de nosotros Y en ese sentido, en el primer periodo que tuvimos de septiembre a diciembre Estuvimos todos más o menos mucho en esa lógica Obviamente traemos temas que a mí me ha tocado posicionar Como el tema de la tarifa eléctrica Porque obviamente es un tema que a los tabasqueños nos duele Y a mí me tocó, digo, lo he posicionado Por ahí desde el 20 de septiembre del año pasado Hicimos el exhorto al presidente de que cumpliera su promesa de campaña De que nos iba a dar una mejor tarifa en Tabasco Tarifa que no ha llegado, ni veo en el corto plazo que vaya a llegar Te lo digo también a como veo La que firmó ante notario Pues yo no me queda claro si esa ya la haya firmado ante notario Lo que sí lo dijo públicamente Y en el primer debate de los presidenciables No solo ofrece mejores tarifas Sino ofrece que se van a bajar los combustibles Ahorita nos metemos en ese tema Pero antes dices Una de tus prioridades es trabajar armónicamente con los otros diputados Los otros diputados son del PRD todos O más bien de izquierda Salvo Nelly que es de Movimiento Ciudadano Por eso, izquierda, vamos a ponerlos así de izquierda El PRI no logró colocar ningún diputado De tal manera que prácticamente son del PRD Movimiento Ciudadano y PAN representado por ti ¿Trabajas en equipo? ¿Has podido trabajar en equipo? Porque mucho se ha hablado de lo difícil que es trabajar con los PRDistas Y todo esto, ¿no? ¿Has podido trabajar en equipo con estos otros diputados? Nueve Sí, fíjate que bien, afortunadamente Muy bien En el caso de De ellos Tengo muy buena relación Te recuerdo que Por ejemplo, de las mujeres Salvo María Fernanda Que no tenía el gusto de conocerla hasta ahora La hija de Octavio Las otras dos diputadas fueron mis compañeras Y siempre tuve una relación de respeto con ellas Y eso me permite tener incluso de amistad Con el caso de Marco Rosendo Igual Tenemos una amistad de muchos años Juan Manuel Igual somos amigos personales Y por cierto, ahí su labor en el tema del fondo metropolitano La considero que es muy importante aquí Sobre todo para la ciudad de Villahermosa Gerardo Es la misma relación de amistad personal Y en el caso del doctor Sanzores Hemos ido construyendo una buena relación ¿No? ¿Se me escapa alguno? Ah, Tomás Brito Tomás Brito Tomás Brito igual O sea, ahora somos compañeros de la comisión de ganadería Y hemos ido construyendo una buena relación Casualmente la semana pasada tuvimos aquí comisión de ganadería Aquí en la En el seno del frigorífico Ahí de la unión ganadera Y en la misma feria estuvimos Yo creo que me ayuda Este Un poco chui que no estoy en la dinámica de la política interna del PRD También con ellos Entonces no tengo yo intereses encontrados Entonces sí he encontrado La verdad que muy buena relación con todos Yo te lo digo que en general Procuro Procuro llevar relación Cordial con los más posibles Este Con la misma gente de gobierno ¿Lo has conseguido hasta el momento? Lo he conseguido hasta el momento Sin Pero defendiendo los puntos de vista de lo que yo creo O sea, yo creo que lo que tenemos que entender Que en política tiene que haber un diálogo Pero tienes que defender tus ideas Y tenemos que respetarla del contrario ¿Esto que sucede aquí en Tabasco Que el partido dicta Las líneas de trabajo De los diputados locales ¿Sucede también Con el PAN a nivel federal? Mira, yo te diría Que así como que dictan las líneas De expresamente Tampoco es así O sea, sí dicta línea Y a veces tienes que acatar Porque sí tiene el dirigente Fuerza Pero el diputado tiene Tiene independencia de decisión ¿No? O se negocian las cosas Nunca ha sido Yo en mi paso por la diputación local En general Que me tocó Estar trabajando con Nicolás Alejandro Este A veces dictaba línea Y a veces O sea, lo platicábamos Lo dialogábamos Y decidíamos A nivel federal también Sucede lo mismo Sucede lo mismo Hoy mismo Yo te diría Que el tema del pacto Es un tema Que se Que se genera Más en el seno del partido Que en el seno de la bancada Y obviamente El presidente Madero Va y Y nos Nos platica De qué se trata Y lo vamos consensuando Que es un tema Que nos podemos llevar Una hora aquí platicando Porque es un tema De alta trascendencia Para la vida No solo política Para la vida de la nación Pero Que yo creo Que está En un momento Muy crítico Y que Ojalá y lo podamos Para el próximo Período Llegar a los términos medios Para que continúe Es cuando El PAN Y el PRD Se han acercado Más A tener una relación Más o menos Estable De comunicación De no tanto Enfrentamiento El PAN Y el PRD Siempre han estado O casi siempre Han estado En un enfrentamiento Incluso Hasta belicoso Este sería El momento Más cercano Entre los dos partidos Tú me dices En la vida nacional En la vida nacional Incluso en la estatal Mira yo creo que Que Pues si lo revisas Tal vez sí Tal vez sí Porque las condiciones Así se dan Sin embargo yo creo que Siempre Ha habido intereses comunes Y hay diferencias Ideológicas Yo lo definiría así O sea yo me parece Que Históricamente Hemos tenido alianzas Algunas han sido exitosas Otras no Y pero al final Al final del camino Este Hay intereses comunes En el tema De transparencia En el tema De 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 las De las reformas En el tema Del ejercicio De los recursos Que se yo Entonces eso nos lleva A que haya un acercamiento Este Y yo lo veo Que va a seguir Transitando En el En el En el plazo Corto y mediano Ahora Yo Lo que yo creo Es que Donde está más Fuerte la pugna Más que Es en el interior De los partidos Tal vez En este caso El que está separado Allá por ejemplo En la bancada De 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 la Cámara de Diputados El PRD tiene ahí Sus fracciones ¿No? Y nosotros Estamos bastante compactos Pero si no llegamos A los acuerdos Que la bancada Los 114 Que es satisfecho Puede haber Sisiones también Ahora Vamos con Una de tus comisiones La de energía Son dos cosas Diferentes Pero muy unidas Unas son las tarifas ¿No? Sí, claro De energía eléctrica Pero va junto Con pegado Con el famosa La famosa resistencia civil Y la Intención Del famoso También Borrón y cuenta nueva ¿Cuál es tu postura Al respecto? Juan Mira Primero yo creo Yo te diría En ese tema Yo creo que vale la pena Hacer un poco Cómo está el contexto Nacional A mí me parece Muy preocupante Porque el tema De las tarifas De energía Porque ya no es Un problema De Tabasco Es un problema Nacional Yo por decirte algo El 20 de septiembre Del 2012 Subí un punto de acuerdo Donde pedíamos nuevamente La revisión de tarifas Y bueno Ahí por mi curul Le hicieron cola De todos De muchos estados De la república A lo mejor De Chihuahua De Sonora De qué sé yo A lo mejor De 15 estados Pidiendo Yo también quiero Yo también quiero O sea es un problema Que hoy Nos atañe A muchos más estados El mismo DF Hoy Digo Ya el impacto De la luz Ya no es tan bajo Entonces es un problema Que va de la mano De la famosa Pero no se puede comparar Con Tabasco No no porque Estos consumos Son diferentes Pero ya no son 100 pesos como antes Pues allá Solamente ciertas casas Tienen aire acondicionado Y ciertos negocios Ciertas plazas O sea No todo el mundo Tiene este gasto Tan brutal De energía eléctrica Que nosotros Casi permanentemente Tenemos aquí Bueno yo te quiero De repente Nos toca un mayo Con 3, 4 días En que apagamos todo No pero No Chuy Yo creo que hoy Un micro negocio Porque por ahí Tengo yo Una pequeña oficina De como sucursal Uno de sus grandes Insumos Es la luz eléctrica En el DF No aquí en México Ah claro Te digo en Villahermosa O en Tabasco Si a lo mejor Pagas de nómina Si te gusta Tienes que usar El aire acondicionado 10 mil pesos Y de luz también 5 mil Si 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 Por supuesto No 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 Eso es Eso y Pero Pero cuál es tu postura Al respecto Porque es Es que va junto Con pegado No lo que se ha Lo que tratan Aquí de Mira yo creo Que aquí La gran discusión De la tarifa eléctrica En Tabasco Es el factor de humedad O sea Lo tienes claro Si claro Si no logramos eso Ni siquiera damos El primer paso Ahora Que haya tarifas Eléctricas Nacionales mejores Mientras no Hay reforma energética No va a haber Y aparte Yo lo veo Muy desalentador Te voy a decir Porque Ahora Aquí ya Tratando el tema local A mí me parece Que borrón en cuenta nueva Volvemos a lo mismo De siempre De que el que si pagó Que Estamos de acuerdo Sin embargo Si necesitamos Una tarifa Que sea Decía Octavio Romero Y Javier May El otro día Que estuvieron aquí Entre el reportaje Que lo que van a ganar Ellos Es una buena Y mejor tarifa O sea Esto De la resistencia civil Está Dicen Presionando Para que se revise Y se dé Una buena tarifa Entonces Lo que ellos hicieron Mientras los que están En resistencia civil Han estado sufriendo De que les cortan la luz De que los transformadores Etcétera Etcétera Cierto No pagan Bueno Pero que todo ese esfuerzo De toda esa gente Que está en resistencia civil Va a bañar A toda la población Con mejores tarifas De energía eléctrica Mira Yo Es que ahí Es una percepción Que yo no comparto Porque O sea Y entonces Todo el que pagó Puntualmente Este Tú Te lo pongo al revés Estás subsidiando El que está en resistencia civil Entonces Yo creo que ahí O sea Obviamente Tabasco merece Por los factores De humedad Y demás Una mejor tarifa Entonces Tería que Tendrían que ir A un asunto intermedio Una Si yo creo que Yo creo que El borrón Yo creo que si Porque como va a pagar Esa gente Veinte años Quince años De resistencia civil Veinticuatro años No Veinticuatro Pero si Veintidós Veintitrés años No 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 Y son Hay gente Que tiene ¿De dónde van a sacar el dinero? Si no te da Como ellos mismos dicen No te da para pagar El bimestre Te va a dar para pagar Veintitantos años Ahora Habría que revisar También te voy a decir algo Este Yo ahí Creo que tiene que tener un tratamiento El que es un tema De su casa Digámoslo así Y el que Dejó de pagar En un negocio Porque por ahí Alguna vez Platicando con el gerente De comisión Me decía Que 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 El grueso de la deuda Está concentrado En pocos usuarios ¿Unos cuantos? Si me explico Ya Hay que ver los abusivos Los que están tratando Los que han sacado Raca Si no no Entonces también El problema Es que cuando Cuando entramos En estas prácticas De un poco De De este tipo de resistencia Que es válida Por el Por el monto De la tarifa Y demás Hay quienes se aprovechan De la situación Si me explico Entonces hay que buscar Un punto intermedio Hay que buscar Un punto intermedio Y lo primero Que tenemos que hacer Para el punto intermedio Es que tenemos que esperar Que este primer año Se saneen las finanzas públicas Porque Digo ¿Para qué? Pero no has abordado Este tema Con tus compañeros diputados No No lo hemos tocado Ahorita Ahorita tema Yo creo que Lo que viene Chuy En el próximo Este Periodo Es Reforma energética Si se da Entonces ya tendremos Elementos Porque ahí sí Porque condiciona El presidente Peña Las tarifas eléctricas A la reforma energética Si tú ves en el discurso Es así Y cosa que a mí me preocupa Te voy a decir ¿Por qué? Porque Si tú haces un análisis Del tema De las tarifas eléctricas Es un problema De inversión Es un problema De que hay que hacer Mucho más generación De Y básicamente Donde da la impresión Que está La posibilidad De 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 generar Energía barata Es en el tema Del gas natural Shale gas Que le dicen Pero de aquí A que nosotros Autorizamos Este Reforma Si es que se autoriza Y entramos En los procesos De perforación Del gas natural En el norte Y entran Los inversionistas Pues ese no fue El sexenio Chuy Déjame hacer una pausa Y nos metemos Un poquito más De lleno Con esto De la reforma energética Creo que vale la pena Clarificar un poquito Para la gente Que nos está escuchando Ahora volvemos Y pensar que creí Que nunca Poder